en nombre de Dios y de la Patria a nuestra segunda sesión de la Comisión Investigadora del Programa de Apoyo a la Identidad de Género. Así que, como ya lo dije, en nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Bien, vamos a dar inicio entonces a la cuenta que va a estar a cargo de nuestra señora secretaria. Tiene la palabra. Se ha recibido un oficio del secretario de la Cámara, mediante el cual comunica a la secretaría el reemplazo permanente del diputado Luis Cuello por la diputada Lorena Pizarro. Otro oficio del secretario de la Cámara, mediante el cual comunica que los jefes de comités parlamentarios accedieron a la solicitud de la Comisión en orden a modificar su horario de sesiones para los días lunes, desde las 12.30 hasta las 14.30. Se ha recibido en esta secretaría una propuesta de invitados de la diputada Sara Concha, de la diputada Flor Baise, del diputado Stephen Tubert, de la diputada Emilia Schneider y de la diputada Francesca Muñoz. Hay una solicitud de audiencia del Colegio Médico de Chile al fin de que sean considerados para exponer en esta comisión. Hay una solicitud de audiencia de la señora Claudia Becker Morales, fundadora de la Fundación Diversidad Trans, ex militante de Evópolis y ex activista de infancia trans, para ser considerada a exponer ante la comisión. Hay una solicitud de audiencia de la mesa disidente sexo genérica de la comuna de Recoleta, Santiago, llamada Reconquiera, a fin de exponer ante la comisión. Se ha asignado como representante a la matrona, magíster en género y salud de la mujer y estudiante de doctorado en políticas públicas Claudia Ancapán Quilapé. Una solicitud de audiencia de Gabriela Ahumada Castaneda, encargada del grupo de familias de personas trans y género diverso en la Oficina de la Diversidad y No Discriminación de Concepción, a fin de poder exponer para aportar desde su experiencia el trabajo que realizan con familias de niñez y adolescencia trans en distintos espacios. Una solicitud de audiencia de la directora del programa de salud sexual y reproductiva de la Facultad de Medicina en la Universidad de Concepción, que le envía información de dos académicos que desean participar y aportar en esta comisión. Una solicitud de audiencia de la señora Astrid Arriagada, que es académica de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago, considera que puede aportar antecedentes para la investigación desde su experiencia en bioética. Una solicitud de audiencia de la señora Lorenza Quesada, integrante de la Coordinación como Representante de la Sociedad Civil de la Mesa de la Política de Salud Trans, que lidera el Ministerio de Salud, a fin de ser considerada exponer en la comisión. Una solicitud de audiencia de la directora del Observatorio Legislativo Cristiano y vocera de la Red Latinoamericana de la Sociedad Civil Mujer, Vida, Familia y Equidad de Género, a fin de exponer, basados en el principio de no discriminación y racionabilidad de las acciones legislativas y en principio de participación plural que fundamenta el debate democrático. Asimismo, ustedes tienen en su escritorio, hay unas carpetas para cada diputado que trajo la ministra de Salud. Esta contiene una información entregada que ellos han entregado ya a la Cámara frente a distintas consultas efectuadas por la Cámara. Entonces, como información, la trajeron acá. No hay respuesta a oficios nuestros. Eso es todo. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, hay un dossier aquí bastante extenso, que ya después lo revisaremos. Como también hay unas peticiones de invitaciones y solicitudes de audiencias, o propuestas de invitaciones más bien, y solicitadas de audiencias, que vamos a revisarlas una vez concluida esta sesión para poder ir haciendo desde el punto de vista de lo que es la sociedad civil, como también de la autoridad, de las diferentes autoridades de los diferentes sectores. Quedamos solo muy breve antes de iniciar ya el punto de hoy. Quedamos que íbamos a hacer en esta sesión lo que es el Ministerio de Salud, la Ministra de Salud. Luego van a venir testimonios, que obviamente vamos a tener un equilibrio ahí. Y luego vamos a seguir en esto mismo, en esta comisión, en el desarrollo de ella, con la atención a las, por parte de los invitados, como también de las solicitudes de audiencias, en donde vamos a ir revisando de qué se tratan cada una de ellas, para poder aquí, en coordinación con la Secretaría, también dar cabida a lo que más podamos. No hay mucho tiempo. En todo caso, no son tantas las sesiones. Por lo tanto, ahora vamos a abocarnos a recibir a la Ministra de Salud, a la señora Jimena Aguilera, que le damos las gracias por estar acá. Y yo le quiero decir, Ministra, que esta sesión la dejamos solo para ustedes, para el Ministerio y en su representatividad. Y queremos que, sí tengo que decirle que lo que queremos, sin perjuicio, que esté acompañada de la subsecretaria, subsecretario, que también lo saludamos, lo que queremos oír a la Ministra, a la primera autoridad, digamos, en lo que vaya a dar en el desarrollo de la sesión, sin perjuicio de vetar a nadie. Pero estoy diciendo que es la voz, digamos, de lo que planteamos en la comisión. Pero también le vamos a dar un espacio para una presentación que usted me decía que tenía, que lo que quiero es que, por favor, tratar de ser lo más resumida. Yo, Max, usted me decía 40 minutos, le voy a pedir que pueda ser en 30, porque luego que pueda tratar, porque después tenemos que abrir la palabra a los diputados y queremos que la respuesta, ojalá, estén acá y no tengamos que después solicitarla por escrito, porque obviamente se hace mucho más eficiente y más efectivo, digamos, lo que podamos debatir o confrontar con un marco de respeto, obviamente, que hay mucho interés. Usted ve que la sala está en la primera sesión ya de entrar al tema. Es un tema que hay más diputados que la integran, van a llegar, y por lo tanto todos queremos, creo yo, el inicio, que esto se desarrolle en buena forma, dentro de un marco, por supuesto, siempre de respeto, no por ellos con menos firmeza, los planteamientos que cada uno de los diputados y diputadas puedan hacer. Así que, sí, diputados, chan. Gracias, presidenta. Bueno, artículo 314 de nuestro reglamento. Yo quería, a modo de prevención, hacer dos comentarios. El primero y muy importante es que, o tres, si usted quiere, es que en el caso de las comisiones investigadoras, lo que fija el mandato de la comisión es aquello que los solicitantes, dentro de los cuales yo soy uno de los redactores principales, junto a otros parlamentarios, plantean como moción de trabajo. Entonces, es muy importante porque he visto en los oficios, y en general en lo que aquí se acompaña, mucho respecto de un programa específico, que es el programa de acompañamiento. Pero el alcance de la comisión no dice relación solo con el programa de acompañamiento, dice relación con todas aquellas actuaciones del Estado, tanto del Ministerio de Salud, de Educación, mencionamos también a modo indicativo el Ministerio de Desarrollo Social, pero todos aquellos que tengan que ver con la implementación o diseño de terapias, ya sea hormonales o quirúrgicas, respecto a menores de edad, en el marco de situaciones o contextos de diforia de género o de cambio de género, como pueda plantearse. Entonces, eso es importante para que cifremos bien el marco de esta comisión. Nuestro interés era que estuviera incorporado el tema del sistema de salud en general. Segundo, Presidenta, ya que usted lo ha dicho, yo creo que es importante que lo reforcemos. A diferencia de lo que sucede en las comisiones temáticas de la Cámara, en las comisiones investigadoras las invitaciones son nominativas, y por lo tanto la invitación que hemos esgrimido, entiendo, es a la Ministra, no al Ministerio. Yo sé que puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Y de hecho el 314 se encarga y el 317 lo refuerza, que la presencia de asesores es facultativa y está muy bien, pero que la vocería en la materia, por favor, se mantenga en la persona a quien hemos invitado. Y lo tercero, a propósito de las solicitudes de audiencia, a diferencia de lo que de nuevo pasa en las otras comisiones de la Cámara, en este caso en particular lo que prima es la voluntad de los parlamentarios a quienes a ellos les interesa invitar. En el fondo, la dinámica principal la tenemos los parlamentarios en quien nos interesa a nosotros invitar, no en aquellos que piden audiencia, porque como usted bien ha dicho, acá el tiempo va a ser acotado, y por lo menos el mandato que nos ha impuesto la sala es investigar en todo aquello que sea pertinente a la materia, y por lo tanto yo lo aliento que privilegiemos a aquellas personas que nos pueden aportar primeramente al resultado de esta investigación, y después si queda espacio, efectivamente podremos escuchar a aquellas organizaciones que puedan tener interés de dar su argumentación. Pero lo primero es el mandato que el reglamento y la Constitución nos da, que es investigar este asunto, poniéndolo en términos simples y para terminar, entre el director de un hospital donde ha habido hartas terapias y una organización afina a las ideas que yo profeso, incluso yo prefiero al director del hospital, porque eso es lo que me va a permitir a mí arribar información relevante para la investigación fáctica que estamos llamados a hacer. Esto no es una discusión ideológica, aquí la tarea que se nos ha encomendado es investigar una cuestión fáctica de hechos que se han cometido o no estas terapias. He dicho, Presidenta, gracias. Gracias, Diputada Schalper. Vamos... Diputada Schneider, si puede ser lo más breve posible para poder iniciar. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a todas y todos los presentes. Solo para precisar en la línea de lo que señalaba el diputado Schalper, el objeto de esta comisión investigadora ha quedado muy claro por parte de los solicitantes y es particularmente respecto al tratamiento hormonal, a las terapias relacionadas y por lo tanto también tenemos que acotarlo a las instituciones y normativas que intervienen en ese proceso. El Ministerio de Educación no tiene ninguna normativa, ningún reglamento que tenga que ver ni con el acompañamiento psicosocial, ni con la entrega de terapia hormonal. A su vez, tampoco otras instituciones. En este sentido es que yo creo que es importante circuncribirlo al área de salud, que es el que tiene el mandato de la ley de identidad de género de crear el programa de acompañamiento de identidad de género y establecimientos de salud, por supuesto. Pero creo que es importante acotar ese punto porque tampoco puede ser que esto se vaya a convertir en un espacio de análisis de toda la normativa que tenga que ver con personas trans en nuestro país y en las distintas áreas del Estado. Acá el programa, o sea, la Comisión Investigadora está circuncrita a las terapias hormonales y tratamientos relacionados y por lo tanto en ese objeto tenemos que abocarnos en las próximas sesiones. Era solo eso, Presidenta, precisarlo para que quede también en el acto. Gracias, diputada Schneider. Tiene la palabra el diputado, por última vez, antes de iniciar con la ministra, el diputado Kaiser. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo solamente a ser presente lo siguiente. Quienes derivan al sistema de salud hoy en día a los menores son colegios. Quienes derivan a estos programas a los menores son colegios, entre otras cosas, de la mano de reglamentos que han sido establecidos por el Ministerio de Educación. Me parecería que esta comisión terminaría amputada de una de sus piernas si no entendemos también cuál es el procedimiento según el cual el Ministerio de Educación ha decidido instruir a los colegios para despachar a menores de edad, a niños de la más tierna infancia, para que sean sometidos a este tipo de procedimientos. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Kaiser. No, voy a cerrar el punto porque sí, de acuerdo incluso a la solicitud de la Comisión Investigadora, es precisamente recabar antecedentes relativos a las actuaciones del Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, el Instituto de Salud Pública, en fin, detalle una cantidad de ministerios que son relevantes. Yo coincido que el Ministerio de Educación efectivamente tiene que estar involucrado, tiene que ser citado y bueno, podemos tener la diferencia y ahí tendré que tomar la decisión en algún minuto yo, pero estoy convencida que sí tenemos que oír. Si aquí no tenemos que cerrarnos a escuchar a instituciones o personas. Le doy la palabra, diputada Schneider, después ya vamos a parte. Muchas gracias, presidenta. Solamente para precisar algo que se ha dicho aquí por medio del colega Johannes Kaiser, por su intermedio, el Ministerio de Educación no tiene el mandato ni la competencia de indicar el tratamiento hormonal de ningún estudiante. Y eso yo lo quiero dejar en acta porque es una cuestión normativa y acá también nos tenemos que regir por la norma. Yo entiendo el mandato expreso de escuchar al Ministerio de Educación y el único punto que quiero hacer sobre eso es que va a ser una exposición bastante poco relacionada con el objeto de esta comisión investigadora y si queremos perder nuestro tiempo en esta comisión que debería abocarse a investigar el objeto de la investigación, ok, será la voluntad mayoritaria de esta comisión, pero no hay ninguna normativa que haga lo que señala el diputado Kaiser y yo lo quiero desmentir categóricamente. Eso es todo, presidenta. Gracias, diputada Schneider. Bien, vamos a dar inicio entonces a señora ministra, le doy la palabra para que nos pueda entonces hacer la presentación en relación a la materia que es efectivamente no solo los programas de identidad de género, programas trans, sino que tiene que ver con los bloqueadores de bubertad, hormonización, que entramos ya en un ámbito de salud y que tiene que ver efectivamente el Ministerio de Desarrollo Social, incluso la subsecretaría La Niñel, que es la que elaboró el reglamento, pero lo hacen en concordancia con ustedes que son los que operativizan finalmente en el ámbito precisamente de salud. Así que le damos la palabra. Muchas gracias. Para que podamos todos poner mucha atención. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a los diputados de la comisión y a todos y todos los presentes. Tenemos una presentación como ya mencionó la presidenta, hemos preparado una carpeta de antecedentes en las que viene esta minuta que nosotros vamos a entregar como la postura del ministerio, junto con la presentación, de manera a dejar menos espacio a interpretaciones, que como se dijo, etcétera, hay un documento escrito del cual ustedes tienen copia. Asimismo, les quisimos entregar copia de los distintos oficios que ya hemos contestado, que han sido para distintos parlamentarios, pero que todos ellos han hecho preguntas bien concretas y que hemos tratado de responder. La siguiente, por favor. Bueno, solo como presentación decir que esta comisión nosotros entendemos que trata de un tema que genera controversia y debate, que es un tema complejo y que es delicado y que requiere empatía, comprensión y un enfoque basado en evidencia científica, que es el enfoque que nosotros aplicamos en el Ministerio como Salud Pública basada en evidencia. En esta presentación nosotros trataremos de separar los hechos de la desinformación, que muchas veces rodea los temas controversiales, de manera de colaborar de la mejor forma con el objetivo de esta comisión. La prioridad en la actuación del Ministerio de Salud en esta materia es salvaguardar la salud y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes, así como garantizar su derecho a la identidad de género que ha sido consagrado por ustedes por ley y procurar que aquellos que manifiestan disforia de género, género conforme o que demanden acompañamiento, reciban el apoyo y la atención que necesiten. Siguiente, por favor. Los contenidos de esta presentación son primero los antecedentes, brevemente el marco regulatorio que ustedes ya conocen. Vamos a hablar del programa de acompañamiento a la identidad de género, del programa de salud trans para diferenciarlos porque quedan un poco, quedan a veces confundidos en el discurso. ¿Cuál fue la controversia internacional que se generó por el informe CAS y cuáles son las medidas que ha adoptado el Ministerio de Salud a raíz de esas controversias? Y después dejar espacio a las preguntas. Siguiente, por favor. En los últimos años, como se observa ahí en la lámina, se ha observado a nivel mundial un incremento en el número de jóvenes con disforia de género o género conforme que han iniciado o demandado algún tipo de acompañamiento o terapia para su afirmación de género. El aumento de esta demanda ha generado un desafío para los sistemas de salud en relación con entregar prestaciones seguras y de calidad. El Estado de Chile, ahí se ve en el gráfico que, por ejemplo, son las estimaciones de un estudio de cuál es la prevalencia y se observa la edad, de hecho, en que se manifiesta que va siendo cada vez más temprano. El Estado de Chile ha desarrollado programas de acompañamiento para los niños y jóvenes trans y género conforme al alero de la Ley 21.120 de 2018. Atendiendo también a la discusión creciente a nivel mundial, el Ministerio inició un proceso de discusión sobre las acciones de salud en personas con disforia de género y género no conforme, con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes. En este documento, que es el que le entregamos y en esta presentación, se presentan antecedentes sobre los planes y programas de salud dirigidos a este grupo objetivo, el marco regulatorio y los conceptos que ya vimos que estaban en los contenidos. Siguiente, por favor. Sobre el marco regulatorio, bueno, ustedes conocen que la ley fue promulgada en diciembre del 2018, que regula principalmente los procedimientos para rectificación de la partida de nacimiento en lo relativo a su sexo y nombre y que incluye a jóvenes entre 14 y 18 años, que deben realizar este trámite entre tribunales de familia con el consentimiento de sus representantes legales. Siguiente, por favor. En esta misma ley se habla, en su artículo 23, señala que los niños, niñas o adolescentes cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral y sus familias podrán acceder a los programas de acompañamiento profesional de que trate este artículo y consentirán, como ahí dice, en una orientación profesional multidisciplinaria con asesoramiento psicológico y biosocial. Siguiente. En el artículo 26, perdón, mantén, puedes volver eso. En el artículo 26 también se menciona que tiene que haber un reglamento y que las acciones mínimas, también menciona las acciones mínimas que debe contemplar este reglamento. En el decreto 3, publicado el 29 de agosto del 2019, se aprobó el reglamento del artículo 26 de la ley 21.120, que regula las acciones mínimas que deben contemplar los programas de acompañamiento. Siguiente, por favor. Ahí aparece que accederán a los programas de acompañamiento profesional niños, niñas y adolescentes cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, que los programas de acompañamiento consistirán en una orientación profesional multidisciplinaria que incluya asesoramiento psicológico y biopsicosocial para entregar herramientas para el desarrollo integral de acuerdo a la identidad de género según su edad y grado de madurez. También define que las acciones del programa podrán ser entregadas directamente a los niños, niñas y adolescentes, a sus familias y a la comunidad en la que se desarrolla habitualmente, que la atención, y eso incluye las escuelas, las atenciones deben ser entregadas de manera regular y durante el tiempo que sea indispensable, que los programas podrán ser ofrecidos por el Estado directamente o por personas jurídicas sin fines de lucro con acreditación vigente otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la Subsecretaría de Niñez, establece también los requisitos y condiciones. También define que el acceso a los programas es voluntario y se otorga solo si el niño, niña o adolescente lo solicita de acuerdo a su edad y grado de madurez o su familia. También define que todas las personas que participan en el programa deben dar su consentimiento. Sin embargo, la participación del niño, niña y adolescente deberá ser informada a los representantes legales, pero su participación no requiere del consentimiento del niño, niña o adolescente, perdón, de los adultos, de los padres. Los principios que rigen los programas son el interés superior de niños, niñas y adolescentes, su derecho a ser oído, la autonomía progresiva, la no patologización, la no discriminación arbitraria, la confidencialidad, la dignidad del trato y el derecho y deber preferente de los padres a educar a los niños. También se establece que se deben respetar los procesos individuales de cada niño, niña y adolescente, así como de su grupo familiar, considerando estos elementos. Y que todas las atenciones realizadas en el marco de los programas de acompañamiento son datos sensibles de acuerdo a la ley 19.628. Siguiente. Los deberes de los prestadores de los programas son dar trato digno al niño, niña y adolescente y a su familia, comunicarse de manera clara, dejar constancia por escrito de la aceptación o rechazo del programa de acompañamiento, así como de cualquier cambio en la voluntad manifestada por el niño, niña o adolescente y su familia durante la ejecución del programa. Entregar el registro de las atenciones realizadas a solicitud de ellos o su representante legal en caso que se manifieste la intención de cambiar de entidad prestadora del programa de acompañamiento u otra circunstancia que lo amerite. Dar cumplimiento cabal a los principios establecidos en el reglamento. Respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y en la legislación nacional. Este es el marco legal, digamos, y reglamentario. De ahí se desprende el programa de identidad de género. Siguiente. Que se crea en el contexto de esta ley antes mencionada. El objetivo es hacer este acompañamiento psicosocial, tiene un carácter promocional y preventivo, se apoya en la red de salud a las personas hasta los 17 años, cuya identidad no coincide con el género asignado. Parece de que se pueden incorporar niños entre 3 y 17 años y se rige por los principios y deberes establecidos en el reglamento. En este sentido es muy importante destacar que el programa no incluye la prescripción de hormonoterapia para bloqueo puberal o género afirmativa, ni tampoco incluye la indicación de cirugías que pudieran estar asociadas a la reafirmación sexogenérica. En cuanto al marco normativo de este programa, el 2021 se elaboraron las recomendaciones para la implementación de los programas de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme, que está aprobado por resolución exenta del 22 de abril del 2021. Y en el 2023 se publicó la orientación técnica para la implementación del acompañamiento psicosocial a la identidad de género para niños, niñas y adolescentes en la red de salud pública chilena. También por una resolución del 7 de diciembre del 2023 que complementa las recomendaciones anteriores. Ambas están en revisión para actualización y fundirlas en un solo documento. Siguiente. Las prestaciones que realiza el PAI se pueden organizar en estos tres elementos, el ingreso, la implementación del plan de cuidados, la evaluación y el egreso. Ahí aparece que tiene que haber una acogida y contención, y esto está definido de acuerdo a lo que definió el reglamento, consistente en brindar un espacio profesional de escucha atenta y apoyo emocional y cognitivo al niño, niña o adolescente y su familia, de orientación al niño, niña y adolescente y su familia sobre recursos de apoyo con los que cuenta y que pudiera acceder, de evaluación psicosocial que debe incluir la evaluación psicosocial emocional del niño, la evaluación del grupo familiar, la evaluación del contexto escolar, visitas al hogar familiar, a la escuela o a los establecimientos de redes de apoyo para promover la inclusión social, consultas con psicólogos, intervención familiar destinada al otorgamiento de herramientas, desarrollo de recursos protectores, fortalecimiento de habilidades parentales y favorecimiento de una crianza respetuosa. El acompañamiento en la toma de decisiones difíciles del niño, niña o adolescente de acuerdo con la edad y grado de madurez y en relación con su identidad de género. Se entiende por decisiones difíciles el acompañamiento en aquellas decisiones que deberán ir tomando de acuerdo con su edad y desarrollo y en relación con su identidad, tales como decisiones acerca de su educación, su salud, etcétera, y seguimiento respecto al acompañamiento en su contexto escolar y familiar. El programa ofrece la posibilidad de acoger a niños, niñas y adolescentes trans o género no conforme, así como a sus familias, como un dispositivo de escucha, contención y evaluación psicosocial del nivel de exposición a riesgos de discriminación que puedan afectar el desarrollo integral de esta población. A partir del resultado de esta evaluación, las duplas psicosociales tienen la misión de implementar ese plan de cuidado. Es un plan de cuidado integral que comprende los tres ámbitos de intervención, un ámbito individual, un ámbito familiar y un ámbito educacional. El plan de cuidados integrales está sujeto a una evaluación posterior a su implementación y es de una duración de 12 meses, generalmente con una programación de una actividad mensual, que ha sido previamente definida en el programa social a través de los indicadores de propósito y los tres componentes señalados. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver cómo se ha implementado el programa en la red asistencial. Esto se inició el año 2023 con la contratación de las duplas psicosociales. Esto corresponde a un profesional psicólogo y una profesional o profesional trabajador social. Hay 41 duplas en este momento, 37 establecimientos hospitalarios en los 29 servicios de salud. El programa está inserto en el nivel secundario, en los centros ambulatorios de especialidad de los establecimientos hospitalarios. Cada servicio de salud tiene un referente técnico que vincula al establecimiento hospitalario y el servicio de salud. El registro de la actividad debiera realizarse a través del registro estadístico mensual que está actualmente en fase de prueba y entrará en vigor el 2025. Es importante decir que el sistema de reportería actual centralizada mensual es complementario a los sistemas de gestión de la red asistencial que se llama SIDRA y está presente en los establecimientos ambulatorios de especialidad. La demanda y derivación de los niños, niñas y adolescentes del programa proviene de múltiples orígenes, dentro de los cuales se encuentran la atención primaria de salud, los centros comunitarios de salud mental, las urgencias hospitalarias, la hospitalización, el Sistema Nacional de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, el intersector, que pueden ser organismos públicos, organizaciones sociales u otras instituciones que detecten la necesidad de atención o difundan el programa, de establecimientos educacionales o también por consulta espontánea. Entonces, a través de todas esas vías se puede concurrir para tener la atención de las duplas psicosociales. Siguiente. En cuanto al presupuesto, el 2022 se aprobaron 947 millones en el ítem 2403-112, transferencias corrientes a otras entidades públicas para implementación del PAI en el presupuesto de la Subsecretaría de la Niñez. En agosto del 2022 se suscribió un convenio de transferencia entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud por un total de 897.426 millones para la ejecución extra presupuestaria del programa por 12 meses. Estos recursos consideraban subtítulo 21 para la contratación de duplas psicosociales a honorarios, capacitación, traslado y contratación de un profesional a honorarios en la división de gestión de la Redes Asistenciales de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio. Sin embargo, en la formulación presupuestaria para el 2023, el Ministerio incorporó como expansión presupuestaria el PAI lo que permitía la contratación de la dupla psicosocial, de los psicólogos y trabajadores sociales a través de la contrata. Por esta razón, en diciembre del 2023 se devolvieron los recursos al Ministerio de Desarrollo Social, y hay un memo en el cual consta esto y que están los datos ahí en el documento. Del presupuesto del convenio original con Mideso del 2022 solo se ejecutó la contratación del referente técnico del programa en la División de Gestión de Redes Asistenciales. El 2023, el presupuesto aprobado para los servicios fue de 3.271.000, pero efectivo fueron 2.271.000 porque consideraba 1.000.000 que también eran traspasados desde el Ministerio de Desarrollo Social, cosa que finalmente no ocurrió porque no se ha firmado el convenio. Y el 2024 ya fue incorporado en la base del presupuesto, en la ley inicial de presupuesto para los servicios de salud. Y sigue habiendo la continuidad de una transferencia del Ministerio de Desarrollo Social que no se ha hecho y por lo tanto en realidad está contando con 1.000.000 menos de lo que aparece formalmente como el presupuesto. Con respecto a las atenciones que ha hecho el programa de apoyo a la identidad de género desde que se inició, desde abril del 2023 a abril del 2024, ingresaron 1.962 niños, niñas y adolescentes. 98% corresponden a adolescentes entre 10 y 17 años. Actualmente se encuentran en el programa 1.741, se mantienen. El detalle de los niños, niñas y adolescentes ingresados al programa, según el establecimiento, se presenta en una tabla que ustedes tienen ahí en su anexo. Durante este periodo se han realizado 8.230 intervenciones individuales, 6.821 familiares y 1.104 intervenciones en el ámbito educacional que se detallan también en una tabla que les entregamos en su documento en el anexo. Siguiente. Porque se va dentro del reglamento, está acompañar a los niños en el ámbito educacional. Perdón, diputado. Yo voy a hacer una acotación. Si usted no prende el micrófono, entonces en la grabación no se va a saber a raíz de qué respondió la ministra. Entonces, por eso es bueno el... Es que vamos a dar la palabra a la ministra que incluya. Sí, y después vamos a hacer las preguntas, a no ser que sea algo muy, muy necesario, digamos, que no se nos vaya la hebra en el momento para hacer la pregunta. Pero si no, así que, y tómese, no sé, no sé, extra, extra apure. Ah, ya. Porque vamos a tratar de que igual, dentro de que, falta tiempo, pero igual hay que darle el tiempo para que se haga una presentación que podamos, adecuada, lógico, porque para ir internalizando también todo lo... Sí, porque nosotros hemos hecho el esfuerzo de entregar toda la información de lo que realiza el ministerio y que sea bien completa como el marco en el que se inicia y sobre el cual ustedes pueden hacer las dudas, cuestionamientos, etcétera, para que nosotros podamos entregarlo. Bueno, este es como el segundo elemento o programa, que es el programa de salud trans, que es para mayores de 18 años, que se organizó como programa ya a partir de la ley de presupuesto del 2023. Este consiste en la evaluación integral para la terapia hormonal géneroafirmativa solo para adultos. En la ley 21.516 de presupuesto del 2023 se aprobaron recursos de expansión por un monto de 940 millones en el subtítulo 22, con un decreto 1171 tomado razón el 6 de septiembre, para programas de salud trans. Estos recursos se distribuyeron para transición hormonal géneroafirmativa en mayores de 18 años a 13 servicios de salud. ¿Cuáles son esos servicios? Es Antofagasta, en el Hospital Leonardo Guzmán, Servicio de Salud Coquimbo, Hospital Doctor Antonio Tirado, Lanas de Ovalle, el Servicio de Salud al Paraíso, el Hospital Doctor Carlos Van Buren, el Servicio de Salud de Concepción, el Hospital Regional de Concepción, Guillermo Gran Benavente, en Talcahuano, en Las Higueras, en Araucanía Sur, en el Hospital de Temuco, Hernán Enríquez Aravena, en el Servicio de Reloncabí, en el Hospital de Puerto Montt, en Aysén, en el Hospital Regional de Coyhaique, en Magallanes, en el Hospital Regional Doctor Lautaro Navarro Avaria, de Punta Arenas, y en el Santiago, en los Servicios de Salud Metropolitano Central Sur, Occidente y Sur Oriente, en los Hospitales Clínicos San Borja Rearán, Barros Luco Trudeau, San Juan de Dios, y en el Complejo Asistencial Doctor Sotro del Río. Los recursos distribuidos vía subtítulo 22 están orientados para la compra de canastas farmacológicas de terapia hormonal cruzada con testosterona y con estrógeno. Ambas canastas están destinadas a personas mayores de 18 años. De acuerdo al ordinario 4.290, el 5 de diciembre del 2023, de la Subsecretaría de Red Asistenciales. Durante el último trimestre del 2023, 433 personas mayores de 18 años recibieron estas terapias bajo este programa. Los lineamientos para la prescripción de este tipo de hormonas están en adultos, están actualmente en su fase final de revisión para su publicación por el Ministerio. El registro de la actividad de este programa también debiera realizarse a través del registro estadístico mensual, que está actualmente también en fase de prueba y va a entrar en vigor el 2025. El programa de salud trans, es importante mencionar que fue postulado el 2022 al Ministerio de Desarrollo Social y se recomendó favorablemente el 7 de diciembre del 2022. Este programa contenía inicialmente para adultos tres elementos, la terapia, el apoyo psicosocial, la terapia hormonal y la cirugía géneroafirmativa. Sin embargo, en el ejercicio presupuestario solo se tuvieron recursos y se priorizó la terapia hormonal, géneroafirmativa, que es lo que hoy día contempla ese programa para los adultos. Ustedes en el documento tienen otras actuaciones que se hacen sobre las acciones de la red para población trans, pero que están ahí como detalle, que pueden ser que sea objeto de preguntas. Y en la presentación seguimos hacia la controversia internacional producto del informe CAS. Siguiente. Bueno, como decíamos al principio de la presentación, ha habido un aumento en la demanda por atención y acompañamiento para menores de 18 años con disforia de género, género conforme, y este es un fenómeno global. Se ha generado un debate en la comunidad médica, también a nivel global, sobre la idoneidad y la seguridad de estos tratamientos médicos, como el uso de los bloqueadores de pulveridad y la terapia hormonal afirmativa en jóvenes con disforia de género. Algunos expertos sugieren que este aumento en los diagnósticos podría estar influenciado por factores sociales y culturales, como la mayor visibilidad de las personas transgéneros y la aceptación social, lo que añade una capa adicional de complejidad al debate. Una de las principales preocupaciones es la falta de datos de seguimiento en el largo plazo sobre los efectos de los tratamientos hormonales y quirúrgicos en jóvenes, sin contarse la fecha con un conocimiento claro o con una evidencia sólida sobre las consecuencias en el largo plazo. Por esta razón, el National Health Service de Inglaterra, que es el Servicio Nacional de Salud, solicitó en otoño del 2020 un informe independiente dirigido por la pediatra doctora Hillary Kass para evaluar los servicios de identidad de género proporcionados por el Servicio Nacional de Salud británico a niños y jóvenes que cuestionan su identidad de género o experimentan incongruencia de género y hacer recomendaciones sobre cómo mejorar estos servicios. El informe fue publicado el año 2024 en abril y analiza la situación de los jóvenes que buscan el apoyo del Servicio Nacional de Salud, estableció recomendaciones clínicas para la atención de las intervenciones necesarias y la organización de los servicios. También enfatizó en la importancia de mejorar la calidad e infraestructura de la investigación para fortalecer la base de evidencia en este ámbito. Señaló que no se sabe suficiente sobre los impactos a largo plazo de los bloqueadores de la pubertad en niños y jóvenes con incongruencia de género como para determinar si son seguros o no ni qué niños podrían beneficiarse de su uso. La doctora Kass, al hacer sus recomendaciones, tuvo en cuenta la evidencia disponible y el papel del Servicio Nacional de Salud británico en responder de manera segura y compasiva, dejando ciertas cuestiones para un debate social más amplio. En la siguiente lámina aparecen las recomendaciones. Siguiente. Se hizo algunas más generales y otras más específicas. Primero, establecer un enfoque de la atención que considere a la joven o al joven de forma completa, es decir, integral, y no solo en términos de su angustia relacionada con el género, con el objetivo central que debe ser ayudar a los jóvenes a prosperar y alcanzar sus metas de vida. Los servicios deben funcionar con los mismos estándares de otros servicios que atiendan a niños y jóvenes con cuadros complejos o factores de riesgo adicionales basados en servicios pediátricos que desarrollen planes de atención individualizados. Esto debe incluir la detección de afecciones del desarrollo neurológico o de salud mental, incluido el trastorno del espectro autista. Tercero, se deben utilizar enfoques de tratamiento psicológico y psicofarmacológico basados en evidencia estándar para respaldar el manejo de la angustia asociada a la incongruencia de género y las afecciones coexistentes, incluido el apoyo de los padres, cuidadores y hermanos según corresponde. Cuarto, se debe establecer una vía separada para los niños prepúberes y sus familias. Garantizar que se les dé prioridad las primeras conversaciones sobre cómo los padres pueden ayudar mejor a sus hijos de una manera equilibrada y sin prejuicios. Cuando las familias o los cuidadores toman decisiones sobre la transición social de los niños prepúberes, los servicios deben garantizar que puedan ser examinados lo antes posible por un profesional clínico con experiencia relevante. Estas son las recomendaciones, recuerdo, del Servicio Nacional de Salud Británico. Es necesario que haya disposiciones para las personas que estén considerándolas de transición. Existe la opción de administrar hormonas masculinizantes, feminizantes a partir de los 16 años, pero la revisión recomienda extremar la precaución. Debe haber una justificación clínica clara para administrar hormonas en esta etapa en lugar de esperar hasta que la persona cumpla los 18 años. Todos los casos considerados para el tratamiento médico deben discutirse en un equipo multidisciplinario nacional. Y la base de evidencia que sustenta la intervención en esta área clínica debe mejorarse, es decir, hay que profundizar la investigación. Y el informe recomienda establecer ensayos clínicos con bloqueadores de la pubertad que sean parte de un programa de investigación que también evalúe resultados de intervenciones psicosociales y del uso de hormonas masculinizantes y feminizantes hasta la edad adulta. Siguiente. Luego de la publicación, el Servicio Nacional de Salud implementó una serie de medidas y diseñó un plan de dos años para reestructurar sus servicios para niños, niñas y adolescentes. Entre las medidas implementadas de manera inmediata fue la creación de un grupo independiente y multiprofesional para revisar todas las derivaciones de niños menores de 16 años para una intervención hormonal. Se publicó una especificación provisional de servicios para la incongruencia de género en niños y jóvenes, adoptando un enfoque más cauteloso para la evaluación, el diagnóstico y la intervención, en particular para los niños más pequeños y priorizando un enfoque psicosocial y psicológico. Se cerró de forma controlada el servicio de desarrollo de la identidad de género de un sector porque encontraron que no cumplía con las normas. Se abrieron dos nuevos servicios en cambio de género para niños, niñas y adolescentes en Londres en asociación con los principales proveedores pediátricos terciarios, entrando en funcionamiento en abril del 2024. Se estableció una junta de supervisión de investigación. Hubo una variedad de expertos en investigación que guiarán el enfoque del programa y se adoptó una nueva política que impide la prescripción de hormonas supresoras a la pubertad a jóvenes, niños, menores de 18 años que presenten incongruencia de género o diforia de género debido a limitada evidencia sobre su seguridad, riesgos, beneficios y resultados. Se modificó la política clínica nacional para las hormonas de afirmación de género y para apoyar la creación de nuevos servicios encargó a la Academy de la Royal Colegio Real de Medicina que diseñara y impartiera la formación de inducción para el nuevo personal clínico y se estableció que a partir del 1 de septiembre todas las nuevas derivaciones de los servicios de género deben realizarse a través de los servicios de atención secundaria. Sin embargo, siguiente, estas conclusiones no han sido universalmente aceptadas y existe una controversia que es lo que mencionábamos al principio de esta discusión donde la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad de Endocrinología y la World Professional Association for Transgender Health de Estados Unidos decidieron mantener sus guías de práctica clínica las que incluyen la hormonoterapia en niños, niñas y adolescentes a partir de la prepubertad, es decir, en jóvenes que están entre 8 o 13 años en el caso de las niñas o 9 a 14 años en el caso de los varones, es decir, cuando están en un estadio Tanner 2 indicando que el informe CAS no contiene ninguna investigación nueva que las contradiga. Por eso es que se dice que hay una controversia internacional con respecto a este tema. También ha habido acusaciones hacia una de estas asociaciones respecto a que pudieran haber interferido en la producción de revisiones que había encargado el Centro Práctica de Evidencia Científica de la Universidad de Johns Hopkins. Es decir, que es una situación que está en una discusión internacional en países como Suecia, Finlandia y Noruega así como sociedades médicas de otros países han señalado en sus orientaciones actualizadas que el apoyo psicosocial debe ser tratamiento principal y que el uso de bloqueadores de la pubertad y el tratamiento con hormonas debe ser parte de una decisión cuidadosa y sin embargo lo mantienen entregado siempre en el contexto de seguimientos prolongados y productos de evaluaciones multidisciplinarias para cada caso. Es decir, recomienda una evaluación caso a caso. En suma, la evidencia disponible ha modificado las recientes recomendaciones en distintos países y el debate está aún en desarrollo. Por este motivo, el Ministerio ha sugerido la pausa en la indicación de tratamientos hormonales en menores y puesto en revisión la normativa actual. Siguiente. ¿Cuáles son las medidas que ha adoptado el Ministerio en este contexto de controversia? Primero, por la controversia internacional sobre la evidencia por terapia hormonal géneroafirmativa, en abril del 2024 el Ministerio determinó diferir los lineamientos para el uso de hormonoterapia en niños, niñas y adolescentes que se estaba confeccionando de principio del 2023 y continuar solo con la elaboración de los lineamientos para adultos mientras no se aclare esta controversia. El 14 de junio se emitió la circular número 7 sobre recomendaciones para el abordaje de la terapia en adolescentes que sugiere diferir el inicio de nuevos tratamientos con bloqueadores y terapia hormonal hasta que se disponga de nuevos lineamientos también en un análisis caso a caso como han sugerido otros países. En junio del 2024 el Ministerio de Salud convocó a un grupo de trabajo de expertos de sociedades científicas y a un grupo de trabajo de representantes de la sociedad civil para proponer lineamientos técnicos de hormonoterapia de género afirmativa en adolescentes menores de 18 años. Estos grupos de trabajo se formalizaron mediante la resolución exenta 1063 y 1067 con fecha 30 de junio del 2024. El 2023 el Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria ya había hecho una revisión de evidencia llegando a sobre la evidencia conclusiones semejantes de que la solidez de la evidencia respecto a efectos negativos de la hormonoterapia así como positivos en la esfera de salud mental necesita más más solidez. Además el Ministerio hizo la consulta a organismos internacionales el viernes 19 de julio las autoridades ministeriales y equipos técnicos se reunieron con representantes de la Organización Panamericana de la Salud y día remota con la Organización Mundial de la Salud para elevar una consulta técnica sobre procedimientos en materia sanitaria relacionadas con la salud trans. En esta reunión se solicitó apoyo y acompañamiento con un enfoque específico en la salud de infancia y adolescencia. Después a consecuencia de las consultas que hicieron los parlamentarios respecto a la pesquisa de posibles cirugías general afirmativas en jóvenes menores de edad y respecto a la respuesta que ya se entregó a través de oficio se ofició a la superintendencia de salud para que revisara la existencia de los debidos consentimientos. Y respecto del programa de acompañamiento de identidad de género en consideración a distintas observaciones recibidas sobre el funcionamiento en julio el 11 de julio pasado solicité una auditoría sobre la organización y actividades del programa. Además se definió la revisión y evaluación de los documentos que ya habíamos mencionado las normativas vigentes recomendaciones y orientaciones técnicas del 2021-2023 y actualmente se está aprobando también la incorporación de los datos del sistema de registro mensual consolidado del departamento de estadística de información en salud y durante el segundo semestre de este año se va a hacer una capacitación para las duplas que entregará herramientas para el abordaje psicosocial de los niños, niñas, adolescentes trans y género no conforme. Con respecto al tema de los adultos del programa de salud trans los lineamientos como ya mencioné están prácticamente terminados y para la firma que es los lineamientos para el uso de la hormonoterapia que está aprobada en el reglamento que está aprobada perdón por el presupuesto y se está aprobando el sistema oficial de registro estadístico justamente para tener una estadística oficial y formal de acuerdo a todas las iniciativas que tiene este ministerio. Siguiente. Eso es cuanto podemos informar y estamos abiertos a todas las consultas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, ministra. Bien. Muchas gracias, ministra por su presentación. Vamos a abrir la palabra. Voy a conceder tres minutos por diputado para que podamos tener la respuesta ahora para consulta o alguna reflexión o opinión idealmente pregunta que es la idea para ir diluciando. Así que, en primer lugar tiene la palabra el diputado Kaiser luego la diputada Schneider. Muchas gracias, presidente. Y el diputado Chalper voy a... Disculpe. Diputado Chalper, diputado González, diputado Schuber, diputada Muñoz y la diputada Concha. La diputada Pisa. El diputado... Vamos a ver. Gracias por la comprensión. Bien, diputado Kaiser, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, consultarle a la ministra si sabe de un informe, o sea, de un estudio realizado entre el 2016 y 2017 por la FDA de los Estados Unidos respecto a cuál era el efecto de los bloqueadores de pubertad en el riesgo suicida de aquellas personas que estaban sometidas a dicho tratamiento. Yo tengo aquí un correo electrónico. Nuestra señora Shannon Sullivan que era el líder del team clínico que hizo este chequeo de la División de Endocrinología General de la FDA donde plantea que el uso de estos bloqueadores había o demostraba un aumento relevante del riesgo de depresión y posibilidades de suicidio de quienes eran sometidos a los mismos. es decir, estamos hablando de un estudio del 2016-2017, no es que no existan estudios por lo visto también de organizaciones gubernamentales de terceros países respecto a cuál es el efecto de la hormonización de menores. Los antecedentes que nos acompaña la ministra, señora presidenta por su intermedio, está también, nos dicen que 2% de los menores que habrían sido sometidos al programa de acompañamiento serían menores de 10 años. Eso ya es un número relativamente alto. Pero me gustaría saber cuántos menores de 10 años, 11 años, 12 años, 13 años se han sometido a procedimientos de bloqueo de la pubertad con estos bloqueadores, señora presidenta. Por lo demás, continuando, respecto del procedimiento, respecto de la propia ley que estaban mencionando, no olvidemos que los menores de edad se pueden cambiar el nombre registral a partir de los 14 años con consentimiento de los padres o con autorización de un adulto. Y sin embargo, nosotros tenemos aquí un procedimiento que empieza a los 3 años para la reafirmación del género de niños que fueron identificados según su sexo al nacer. es decir, a los 3 años van, señora ministra, y le consultan a un niño porque aquí hablamos de la voluntad de un menor de edad de 3 años y yo soy padre como usted también, señora presidenta, y le preguntan si se sienta niñito o niñita. Creo que es algo igualmente invasivo que es preguntarle a un niño si cree que es adoptado. Puede generar una situación muy, muy desagradable a nivel psicológico y después tiene usted todo un sistema que lo que hace es reforzar al niño en esa duda. Es el enfoque afirmativo. Entonces, señora presidenta por su intermedio o la ministra, ¿cree que los criterios que se están aplicando en esta materia son razonables? Y continuando con la pregunta, ¿por qué habría de avanzarse en esta materia, especialmente el uso de hormonizadores y también esta intervención psicológica si no existen antecedentes sólidos para impulsar esto? Ahora, para recopilar dichos antecedentes se tienen que realizar estas acciones, es decir, se tienen que realizar estos tratamientos, se tienen que realizar estos procedimientos afirmativos. Pero eso significa que con los niños en este momento se está experimentando, porque no se tienen los antecedentes. Es decir, lo que nos están planteando, señora presidenta, por su intermedio, es que continuemos haciendo esto con mayor cuidado y entonces vamos a ver qué es lo que sale, porque no tenemos suficientes antecedentes. Yo creo que esa no es una forma respetuosa de los derechos humanos para avanzar en estas materias, no de los menores. Concluyendo, y si la ministra me puede responder a este punto, el costo durante la vida de una persona para mantenerse hormonizado, tengo entendido, se acerca al millón de dólares, durante lo que es la esperanza de vida de una persona que está hormonizada. Ese costo lo va a tener que levantar el Estado de Chile para tratar una condición que dicen no es una patología. Un millón de dólares son muchos tratamientos de cáncer, señora Presidenta. Un millón de dólares son muchas operaciones. La pregunta que le quiero hacer a la ministra en su condición de médica es si los beneficios que usted identifica en estos tratamientos tienen alguna relación con la inversión que se está haciendo en los mismos. y por lo demás si tienen algún tipo si el costo-beneficio es decir de tener personas que no podemos tratar porque nos faltan esos recursos no supera con creces los beneficios también que entrega a una persona individual al recibir un tratamiento que a lo largo de su vida alcanzaría prácticamente un millón de dólares es decir casi mil millones de pesos. Creo que teníamos ahí un menor un menor de edad que estaba buscando algo para una medicina para una espina bífida era una enfermedad muy escasa de encontrar ¿cuánto costaba esa medicina todavía? 3.500 3.500 eso sería lo que tenía que consultar señora presidenta por su intermedio muchas gracias diputado vamos a hacer todas las preguntas la señora ministra va a ir tomando nota porque si después podemos si nos queda tiempo hacer una segunda digamos preguntas o consultas o ahondar sobre las las mismas tiene la palabra la diputada Schneider muchas gracias presidenta agradecer también a la ministra por la exposición lo primero que quería señalar era algo que a propósito de lo que señalaba recién el colega respecto a la edad para acceder al programa de acompañamiento de identidad de género me gustaría clarificar una cosa lo que establece la ley de identidad de género desde los 14 años es lo que establece la ley de identidad de género para el cambio de sexo registral la primera versión del reglamento del programa de acompañamiento de la identidad de género que es del 2021 si es que no me equivoco en el gobierno del presidente Sebastián Piñera fue objetada por la Contraloría General de la República precisamente de ese dictamen se estableció que el programa de acompañamiento de la identidad de género se pueda acceder antes de los 14 años y que el requisito que establece la ley es solamente para el cambio registral esto lo quiero puntualizar para dejar muy claro que el ministerio de salud es del 2019 perdón el reglamento no del 2021 para dejar en claro que el reglamento del programa de apoyo de la identidad de género está conforme a la ley y a lo que establecen nuestras instituciones que de hecho ya ha sido revisado por la Contraloría General de la República lo segundo quería referirme a varias cosas que se han dicho acá pero primero plantear algunas preguntas a la ministra lo primero es preguntarle por la evidencia que existe en torno a la reducción de sintomatología en torno a problemáticas de salud mental como puede ser la depresión la ideación suicida que existe en jóvenes niños y niñas trans cuando hay un enfoque de género afirmativo y dicho sea de paso quiero aclarar que el enfoque afirmativo no implica como se señalaba anteriormente que se va inquisitivamente y se le pregunta a un niño si es hombre o mujer más bien se acude al programa y se acude a los programas en el mundo que recogen este enfoque cuando los niños y niñas presentan inquietudes cuando los niños y niñas presentan preguntas en torno a este tema y precisamente están estos programas para apoyar a las familias cuando esas preguntas son difíciles de responder y cuando necesitan el apoyo profesional el enfoque afirmativo insisto no busca inquisitivamente instalar la pregunta sino generar un espacio donde el niño y la niña pueda explorar y definir su identidad en un entorno seguro y comprensivo eso es lo que implica el enfoque de género afirmativo no hacer una pregunta inquisitiva ni buscar instalar la duda en un niño o una niña lo segundo que quería preguntar presidenta era en torno a las dudas metodológicas que han surgido respecto al informe CAS si es que la señora ministra puede referirse por su intermedio presidenta a la polémica que ha habido también en torno a la metodología que usa el caso o sea el informe CAS que hace un análisis de casos y recoge algunos casos para establecer conclusiones muy grandes yo en este caso no quiero criticar el informe CAS creo que es muy importante que investiguemos más es claro que hay que mejorar los procesos regular la situación de los tratamientos hormonales y bloqueadores de la pubertad pero es importante también conocer cuál es la polémica que se ha generado en torno a este informe que dicho sea de paso no señala que hay que suspender los tratamientos hormonales sino que hay que investigar más y además que no se le debería dar un uso político a este informe lo último que quería señalar dos cuestiones que tengo en mi conocimiento que la ministra ahí también podría ratificar en general la evidencia y los estudios que yo he podido revisar muestran que los bloqueadores de pubertad son reversibles que sus efectos son en general reversibles me gustaría si también la ministra se puede referir a ese tema con esto no quiero decir que estos tratamientos deban entregarse a diestra y siniestra sin precauciones y restricciones por cierto tienen que haber precauciones y restricciones las hay hoy día esto no es un juego de ninguna forma y lo último que quería puntualizar es que según la información que tengo y también que la ministra pueda referirse es que a junio 2024 se registraban 600 adolescentes en tratamientos hormonales todos mayores de 10 años y en promedio de 15 años quería consultar y ratificar esta información también con la señora ministra eso es todo presidenta gracias diputada Schneider tiene la palabra el diputado Charper sí gracias presidenta yo quiero partir por agradecer a la ministra que primero haya respondido varios oficios que le envié así que uno agradece que eso se haga y que nos va a permitir efectivamente ir identificando bien cuáles son los puntos controvertidos que nos tienen que llevar a reflexión yo me permitiría por decirlo así presidenta distinguir tres grandes temas a considerar lo primero es las terapias en sí más allá del programa de acompañamiento luego por supuesto el programa de acompañamiento que emerge desde la ley de identidad de género y en tercer lugar qué hacer de cara al futuro con los antecedentes que tenemos a partir del informe CASCO porque uno podría decir si uno tuviera que escribir un libro esos serían en mi modo de esta opinión los tres grandes capítulos entonces respecto a las terapias en sí y por eso yo me preocupé de hacer el punto respecto al alcance de esta comisión investigadora nosotros tenemos un oficio del 8 de marzo del 2022 ministra del oficio número 1280 para que usted lo pueda catastrear del ministerio de salud donde se nos indica que en definitiva había ya esas alturas el PAIC por supuesto no era tema terapias hormonales menores de edad en distintos establecimientos de salud del país obviamente sin detallar el origen ni la razón porque además eso atentaría contra la ley de datos personales probablemente pero lo que es interesante es que ese oficio ya el 8 de marzo del 2022 dejaba constancia que existían terapias respecto a menores de edad y aquí lo que nos dice usted en el oficio que me contesta el 9 de agosto del 2024 es que en terapia en materia de terapia hormonal género afirmativa nuestro país no cuenta con lineamientos para su abordaje en niños niñas y adolescentes menores de edad o sea en fondo no podría decir si el 2022 había terapia pero no había lineamientos querría decir que habían terapias sin lineamientos y más complejo todavía si me permite presidenta es que nosotros la vez pasada se lo planteamos en otra comisión a la subsecretaria pero se lo plantea usted también hay una vía clínica para la adecuación corporal del año 2010 que dice claramente que cualquier tipo de intervención de este tipo solo se puede hacer respecto a mayores de edad por lo tanto uno podría decir que si haya habido terapias hormonales habría expresa contradicción contra una vía clínica que ha venido del mismo ministerio y que se habrían hecho sin lineamientos y eso efectivamente ya revista un problema legal complicado en el fondo si esas terapias efectivamente se hubieran hecho entonces primera pregunta ¿cuántas terapias hormonales y quirúrgicas han existido en Chile con indicación de año de edad de recinto hospitalario o sea precisar ese dato y a partir de ahí podremos nosotros juzgar si se ha cumplido o no se ha cumplido con la normativa segundo tema presidenta muy breve otro tema en conflicto porque hay un conflicto respecto de si hay base legal o no para implementar el PAIC eso es un tema pero hay otro conflicto respecto de si es que efectivamente el PAIC ha servido o no de puerta de entrada a terapias hormonales lo que aquí se nos ha dicho es que no pero lo que dicen las recomendaciones del año 2021 y lo que dicen las orientaciones del PAIC del 2023 es que la dupla psicosocial debe derivar por lo tanto uno dice pero a ver sirve de puerta a entrar o no sirve de puerta a entrar y a mayor abundamiento ministro y se lo puedo enviar hay un video en youtube de una jornada donde se da la impresión se capacita las duplas psicosociales en el marco del programa del PAIC donde expresamente el expositor que uno no sabe muy bien quién es por eso quedo con la tarea de enviárselo pero pareciera ser una instancia oficial dice expresamente que esto sería una especie de puerta de entrada a las terapias entonces ahí es donde nos hace la pregunta a ver el PAIC ¿sirve o no sirve de puerta de entrada a las terapias? porque aquí se nos ha dicho insistentemente que no pero da la impresión que eso pareciera no ser así y por último ministro y para terminar cuando en su instrucción usted sugiere diferir la aplicación es una palabra media confusa sugiere porque da la impresión que si hay controversia respecto del impacto que esto podría tener o usted suspende la aplicación o usted digamos dice mire esta controversia no es tan grave por lo tanto yo mantengo la aplicación pero se sugiere dilatar pareciera ser más bien algo que podría ser alguien que comenta la realidad pero difícilmente podría venir de parte de la autoridad a cargo entonces o se suspende la aplicación o no se suspende y ahí uno verá qué interpretación y qué acciones se surgen a partir de ahí pero yo quisiera entender cuál es el alcance que usted le da al verbo sugiere que es una cosa por lo menos en mi modo de esta opinión jurídica pero puedo estar equivocado curiosa sugiere o qué hizo usted no no se me puede mirar todo lo que quiera colega pero lo que digo es cuál es cuál es el alcance de la expresión sugiere gracias presidente depende cómo lo mira depende cómo se mire bien tiene la palabra gracias diputado Chalper tiene la palabra el diputado Mauro González gracias gracias presidenta agradecer a la ministra la la exposición yo quiero hacerle unas consultas a la ministra por su intermedio presidenta y tiene relación con las acciones mínimas que ella habla en su presentación que debería contemplar estos programas de acompañamiento la norma presidenta habla que las familias pueden acceder a los programas de acompañamiento profesional y esto consiste en una orientación profesional que estas duplas deberían entregar a aquellos que concurren la pregunta es ministra y a raíz de los diferentes testimonios que han salido usted cree realmente que es una orientación o es una imposición que hoy día se está llevando a cabo los servicios de salud porque son dos cosas bien bien diferentes hemos visto a través de la opinión pública que incluso padres han señalado que podrían incluso estar perdiendo hasta el cuidado personal si ellos no están de acuerdo a esa abro comillas orientación que se le estaría dando los servicios de salud y otro de los temas que usted señala como acciones mínimas en su presentación habla aquí es de un acceso voluntario y ahí ministra yo quisiera aterrizar esto materializarlo a hechos concretos que ocurre por ejemplo si hay un niño niña que va a estas duplas me imagino que acompañado por sus representantes legales en este caso los padres en términos generales y ellos no están de acuerdo a acceder o van a la primera orientación y después dicen mire muchas gracias por la orientación pero nos retiramos y no queremos ir más ¿qué ocurre? por lo que hemos escuchado que de alguna manera entrando a ese acceso voluntario ya después casi no pasa a ser voluntario porque entiendo yo que ese padre o madre que podría oponerse e incluso arrepentirse de ir a estos programas podría el día de mañana colocar en riesgo vuelvo a insistir el cuidado personal de sus hijos y en ese contexto cuando uno piensa en pequeños de tres cinco ocho o diez años tendrán un discernimiento para tomar una decisión tendrán la madurez para para tomar una decisión de cambiar o pretender cambiar o pretender cambiar su género esa es una pregunta que yo se la hago a usted ministro y para cerrar sobre el mismo punto y tema ministro consultar de estos padres que podrían tener cierta disconformidad con esta vuelvo a insistir agro comillas orientación y se sienten de un momento a otro que ya no pasa a ser orientación sino que pasa a ser una imposición tenemos datos de padres que han hecho denuncias o han presentado su disconformidad en el servicio público a nivel nacional no sé si manejará los datos ahora en este momento esos reclamos de conformidad o denuncia y en qué estado estarían esas denuncias y si no los tiene ministra quizás podemos presidenta tomar la decisión acá y oficiar solicitando esos datos de denuncias al servicio al ministerio de salud que nos digan si hay denuncia o disconformidad o reclamos de padres que han intentado tener vuelvo a insistir una orientación y han presentado su disconformidad quizás sería bueno colegas presidenta tomar esa decisión y oficiar para tener un documento una respuesta oficial esas son mis consultas presidentas gracias bien muchas gracias diputado González ahora tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz gracias presidenta bueno saludar a todos los presentes bueno como bien decía en la presentación de la ministra aquí se nombra cierto el ministerio de educación así que se hace imperativo que el ministerio también esté acá presente dando todo lo que su involucramiento también en cómo se inician en estos tratamientos lo otro también me llama la atención que ha aumentado fuertemente las cifras con disforia de género si ahí la ministra también nos puede dar alguna razón cierto alguna opinión al respecto porque tengo entendido que ya a esta altura serían cuatro mil los niños que entrarían dentro de estos programas lo otro evidentemente también me sumo a las consultas de los colegas en relación que cómo es posible que desde los tres años se inicie cierto estos ambos los programas de incorporación de identidad de género también que se basan científicamente para incorporar a los niños cierto a partir de los tres años y además sumándome también a las otras consultas en relación a los padres recordar que la ministra nos acaba de exponer el reglamento cierto del artículo 26 inciso primero de la ley 21.120 donde dice la participación de los niños ni adolescentes debe ser informada solamente informada a los representantes legales a los padres donde queda el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos donde queda dentro de todo esto porque aquí lo único que está diciendo es que le van a informar a los padres cierto de que los niños han ingresado a estos programas entonces también qué pasa con toda esta dinámica cuando los padres se oponen como bien decía el colega que me antecedía hay alguna estadística de la información de qué pasa con los padres que se oponen a estos programas alguna información también sobre del tipo de acompañamiento que reciben los niños cuando no van por la línea recuerda usted que nos decía que había el programa cierto de género afirmativo y la otra vez igual hacía este punto presidenta porque siempre se nota que hay una fuerte tendencia o esfuerzo a que esta terapia sea con el género afirmativo y no con la opción con la misma intensidad para que el niño revierta esa decisión yo creo que hay que hay un punto muy medular al respecto porque qué pasa cuando un niño deserta ciertos estos programas hay alguna estadística hay algún acompañamiento quien sigue la otra línea y en la línea cierto también de los de qué pasa con los padres cuando se oponen a estos tratamientos gracias presidenta gracias diputada muñoz tiene la palabra el diputado stefan chuva muchas gracias señora presidenta por su intermedio saludo a los presentes particular señor ministra buenas tardes tengo muchas preguntas voy a ir bien rápido según se señala y según nos cita también el artículo 23 que usted misma indica ministra habla de que el programa acompañamiento tiene que ver con cuando no hay una coincidencia con su sexo y el nombre registral cómo pasamos del nombre registral a aplicar hormonas con la misma norma cuál es el fundamento si la norma habla de cambio registral a terminar con terapias afirmativas con hormonas y luego incluso con operaciones dónde está el fundamento legal de esta esta prestación de salud que el estado hace con el recurso de todos los chilenos dice que el programa PAI es de acompañamiento es promocional y preventivo si puede por favor explicar qué quiere decir promocional y preventivo y cómo se condicen las prestaciones de salud que realiza siendo promocional y preventivo usted habló de un listado de personas jurídicas que realizan este acompañamiento me gustaría por intermedio usted señora presidenta si podemos solicitar a la ministra que nos haga llegar el listado de esas personas jurídicas y si nos pueda afirmar si existe una siquiera que no sea de la tendencia de afirmativa o sea si alguna que le propone al menor una alternativa distinta el decreto 3 que emana el artículo 26 dice que se requiere el consentimiento del participante léase del menor de edad y la información más no el consentimiento del representante legal entonces la pregunta ministra es cuál es la fuente legal para permitir que baste el consentimiento de un menor de edad que incluso puede tener tres años para que su consentimiento tenga valor de haber otorgado consentimiento y cómo el no considerar el consentimiento de los padres no vulnera los derechos de los niños consagrados en los tratados internacionales en la constitución y en las normas chilenas porque aquí los padres son informados no son consultados y hemos sabido de casos precisamente aquellos entonces cómo eso no vulnera los derechos del niño en virtud de los tratados internacionales donde son los padres los que debieran velar por decisiones tan relevantes como esta ya se ha hecho la pregunta cómo un niño de tres años que no puede ni cruzar la calle si puede decidir qué va a hacer el resto de su vida creo que eso ya se preguntó entonces basta el consentimiento de un menor por lo que podemos entender y me gustaría saber cuál es la fuente legal de aquello la dupla psicosocial debe derivar al tribunal cuál es el fundamento legal donde la ley establece que esto avance en un cambio de sexo ¿me explico? ¿por qué se determinó que el que los padres no apoyen este cambio constituye una vulneración de derechos tal que debe ser denunciado en tribunal como ya se ha hecho en varios casos ¿por qué el que los padres no estén de acuerdo con esto implica que vulnera los derechos del niño y entonces son denunciados? el programa de identidad de género se aplica entre los tres y los diecisiete años se señaló no incluye hormonas ni operaciones la pregunta es ¿cómo llegamos a los tres años? si volvemos a la norma que usted cita en un comienzo habla del cambio de identidad pero hablábamos también de entre catorce y dieciocho años pero aquí este programa llega a los seis en algún momento eran ocho después se llegó a tres ¿por qué los tres años? ¿quién dijo y cuál es el sustento científico para aquello? ¿qué pasa con los hospitales? ellos se rigen también con las mismas normas y restricciones de este programa tampoco aplican hormonas a menores de edad ¿puede el ministerio asegurar que los hospitales de Chile no se están aplicando hormonas a menores de edad ni operaciones a menores de edad a la operación me refiero a cambio de sexo me sorprende los muchos lineamientos que están en revisión ministra estamos aplicando un tratamiento médico hormonal incluso llegando a la operación con muchos recursos públicos muchísimos recursos públicos y recién ahora se están revisando los lineamientos no entiendo no entiendo cómo funciona yo entendía que tenía que haber certeza de que los planes que vamos a aplicar van a ser bien y no van a ser mal otro consulta ministra por intermedio señora presidenta ¿cuánto le paga el estado de Chile a las farmacéuticas? ¿cuánto es el contrato anual que destina destinamos todos los chilenos con nuestros impuestos a las farmacéuticas para este plan y el otro plan que tampoco se ha hecho referencia ante el informe Casa del Mineduc en abril determinó diferir los lineamientos de hormonas si nos puede explicar qué quiere decir con diferir hasta cuándo se va a hacer cuáles son los requisitos por cuánto tiempo ¿verdad? no se suspenden entonces las terapias afirmativas ni tampoco las operaciones solamente se estaría haciendo diferir los lineamientos hormonales entonces entiendo que las terapias afirmativas continúan y no así y también continúan perdón las operaciones señala usted que convocó a expertos me gustaría si usted puede señalar hacernos llegar el listado de esos expertos y la de alguna forma garantizar la objetividad hay expertos que por supuesto tienen su tendencia ¿no es cierto? de cómo cómo enfrentan este plan me gustaría saber si este si esta esta convocatoria de expertos se hizo de manera tal balanceada que sean de ambos lados y no solo de uno como para poder tener una idea de los expertos señala que no hay evidencia de que las hormonas no dañen eso entiendo yo de lo que dice aquí en su informe no hay evidencia que las hormonas dañen pero la pregunta es al revés ¿hay evidencia de que no son dañinas? ¿puede asegurarlo? ¿no van a demandar luego al fisco y nos vamos a encontrar con una responsabilidad que luego van a demandar y decir si eran dañinas pero como no hay evidencia de que lo fueran entonces lo seguimos aplicando ¿es esto suficiente para aplicar hormonas a menores de edad con un plan del estado financiado por todos los chilenos? el informe CAS habla de revisar con extrema precaución para aplicar hormonas a partir de los 16 años que es distinto a lo que estamos haciendo nosotros habla de extrema precaución a aplicar hormonas no a menor de 3 sino que desde los 16 años entonces es muy distinto o sea me sorprende que nosotros como que de alguna forma estemos relativizando el informe que el informe habla de situaciones con estándares bastante más altos que los que estamos aplicando nosotros la pregunta ministra ¿es efectivo que en Reino Unido luego de este informe que según usted señala no generó controversia pero no fue tan decisivo ¿es efectivo que Reino Unido detuvo el plan de hormonas luego de la aplicación del informe CAS? y por último la página 16 el título octavo la letra F usted señala en su aquí que no hizo llegar dice como consecuencia de la pesquisa de posibles cirugías género afirmativas en jóvenes menores de edad se ofició a la superintendencia de salud para que revisara la existencia de los debidos consentimientos no entiendo usted que dice pesquisa de posibles cirugías eso quiere decir que el ministerio no tiene certeza que hayan cirugías o estoy entendiendo mal ¿qué quiso decir con pesquisas de posibles cirugías? porque entiendo que hay cirugías y por eso estamos 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 haciendo esto y el ministerio me imagino que debe saber si el ministerio que las financie las propicia a través de estos planes sería bueno tener claridad a qué se refiere con eso y luego dice se ofició a la superintendencia para que revisara la existencia de los consentimientos ¿cómo? o sea es posible y nos está diciendo con esto que se están realizando cirugías de cambio de sexo eventualmente sin el consentimiento de las personas que se están practicando cirugías y si son menores de edad de sus padres eso no es suficiente para suspender también el plan de cirugías y no mandar pero entonces no entiendo la pregunta si no hay plan de cirugías ¿para qué? preguntamos sobre posibles cirugías y sobre consentimiento ¿de qué? si no hay plan de cirugía si no hay operaciones entonces no se entiende si por favor pudiera explicar esa letra F con total detalle muchas gracias muchas gracias diputado Schuber tiene la palabra la diputada Lorena Pizar muchas gracias presidenta quisiera agradecer la presentación de la ministra y el ministerio de salud entiendo que aquí están como equipo y saludo la presencia de todos ustedes y las y los asesores que les acompañan lo primero que quisiera yo comentar es que va a ser un comentario y después las consultas que tiene que ver un poco con lo que aquí se da en mi labor como educadora de párvulo recuerdo que hubo un niño que era intersex lo tuve que consultar porque todavía uso el término hermafrodida que es bastante insultante y recuerdo que en esos tiempos donde no se respetaba nada de los niños niños y adolescentes que se deben respetar desde el momento que nace lo operaron y resolvieron que era hombre y me acuerdo que para una fiesta de fiestas patrias esos actos que se hacen él como niño tenía que bailar el trote y él quería ponerse un pañuelo en la casa y el gran ataque de todas y todos los adultos y adultas era que no se pusiese el pañuelo y él desde la mañana lloraba y el acto era a las cuatro de la tarde como uno a veces ha tenido una flexibilidad mental mayor a veces que el resto yo le pregunté ¿por qué quieres ponerte el pañuelo? porque quería ser H. Bahía él no estaba preocupado de ser hombre o mujer había que respetarlo a él en lo que él quería y bailó con el pañuelo yo eso no solo lo estoy poniendo como ejemplo del horror que yo veo que a veces se instala acá y le voy a hacer preguntas bien claras porque a mí me quedó claro pero parece que al resto lo primero pero me quedó claro pero parece que al resto no ministra las terapias de género afirmativo le dicen a las niñas niños que sean trans o sean homosexuales o lesbianas porque entiendo que algunos entienden eso y quisiera que me contestara eso lo otro que le quisiera consultar a las niñas y niños que son sometidos y voluntariamente como una forma de ayudar a la familia a estas terapias desde los tres años hasta no sé qué edad sería aceptable acá son sometidos a terapias hormonales y operados y obligados a hacer lo que acá se dice parece que hicieran se lo estoy preguntando a una autoridad por lo tanto tengo que creerle porque si no lo otro es buscar no sé qué lo otro que quería preguntarle ministra yo de todo lo que exposición que usted hizo entiendo que hay una perspectiva de respeto a los derechos humanos de los niños niñas y adolescentes que yo saludo y que en épocas más cavernarias se les encerraba se les apaleaba y se les obligaba a asumir una pertenencia que no tiene entonces yo le quería preguntar si está fundamentado sé que lo dijo pero parece que no se escuchó todo este mundo respecto a ayudar y colaborar en el buen desarrollo de niñas niños y adolescentes en base a respetarles está fundado en los derechos humanos porque entiendo que todo lo que acá se señaló es así también he leído sobre el informe CAS el informe CAS no lo rechaza o estoy equivocada yo porque parece que sí las terapias hormonales o dice que hay que seguir investigando y lo último que le quiero preguntar en la ciencia médica hay un momento en que todo se detiene o siempre hay que estar investigando para mejorar también en este caso porque el que se siga investigando y mejorando no significa que lo que se ha avanzado hasta ahora esté mal entonces a mí me preocupa mucho que finalmente la comisión investigadora y algunas preguntas que se hacen apuntan más bien a satanizar hechos de la realidad en que las sociedades civilizadas han avanzado yo entiendo que hay personas que luego podrán decir esto no me representa y habría que hacerse cargo de aquello sin duda pero que hay un número importante de niños niñas y adolescentes aunque no lo crean que a partir de los tres años incluso pueden decir siendo una niña biológicamente soy un niño y acompañarle no significa imponer entonces yo quería saber si las terapias de género afirmativa creo que ya la hice pero como tenía tanta son efectivamente para decirle usted tiene que ser esto que yo quiero que sea o es aquella que humaniza una situación que es real eso y muchas gracias presidente gracias diputada Pizarro tiene la palabra la diputada Sara Concha gracias presidenta agradecer a la ministra por su intermedio presidenta su exposición creo que todas las dudas que me surgen en verdad se han abordado en la en la en la locución de cada uno de mis colegas pero pero aún así tengo varias inquietudes y quisiera plantearse la ministra por su intermedio primero conocer ustedes del área de la salud conocer principalmente cuáles son los riesgos para la salud física de los niños ni adolescentes que son sometidos a estas denominadas terapias de hormonización cierto y cuáles son las enfermedades más recurrentes que pueden padecer con el motivo de la aplicación de estas hormonas creo que eso no es menor y algo que tenemos que tener también a la vista a la hora también de dar esta discusión y también en definitiva presidenta poder solicitar por su intermedio a la ministra que nos pueda indicar con precisión y detalle los efectos adversos o sea cuando uno por ejemplo el médico le recomienda un medicamento a usted le dice que le va a causar como efecto tanto como los efectos adversos y yo creo que eso es importante también conocerlo sobre todo para la salud física de los niños niñas y adolescentes que son sometidos a estos procedimientos de hormonización ya y también me surgen respecto a estos programas otras inquietudes una de ellas acerca de por qué las recomendaciones del país cierto y además la orientación técnica de lo que es el programa de salud trans en este caso solo incluyen este enfoque afirmativo que además algo que ya lo habían consultado los colegas pero porque este tratamiento que es para menores o este programa incluye solamente este enfoque afirmativo y no lo es también como para otros programas que en este caso como ejemplo la espera vigilante ya y por último otras dos cosas que me parecen importantes consultarlas por su intermedio presidenta a la ministra y que yo tengo casos verídicos lo conversamos en algún momento sobre los padres y apoderados que son denunciados y judicializados y en este momento están viviendo este proceso que para ningún papá es grato porque finalmente el padre que por ejemplo cuando un niño está aprendiendo a andar en bicicleta y usa estos triciclos que usan rueditas solo el padre que sabe cuál es el momento preciso para sacarle las rueditas entonces en este caso solo el padre que está todos los días con su hijo el que está y el que sabe cuál es el momento preciso para las etapas que vive el hijo entonces a mí me preocupa en relación a esto el proceso de judicialización que viven los padres respecto por oponerse a estos tratamientos respecto a sus hijos y en esta misma línea ministra yo no sé si usted tiene por su intermío presidenta un registro o tienen de los consentimientos informados ya sea aprobado o rechazado para el ingreso a estos programas tanto del menor de edad como de los padres yo entiendo que como es un un tema voluntario imagino que el niño también tendrá la facultad de aprobar o rechazar cierto el ingreso a estos programas y yo no sé si usted tiene ese registro y de cuántos son al día de hoy y ahora sí por último una sola una reflexión en cuanto al marco que se ha dado en varias oportunidades de la discusión en este congreso en algún momento de las enfermedades poco frecuentes y que usted misma ministra por su intermedio estuve exponiendo en este congreso en la comisión de educación sobre lo estricto que el IDESP respecto a lo que es la evaluación del costo-beneficio y de cómo estos tratamientos para que puedan ser aprobados van a ser beneficiosos para los niños en este caso que padecen estas enfermedades poco frecuentes y en el fondo lo que yo quiero señalar es cómo hay una incongruencia digamos entre el costo de un millón de dólares para un tratamiento y el costo que tienen algunas enfermedades cierto poco frecuentes donde incluso está en riesgo la vida de un menor ahí yo encuentro incongruencia también respecto a eso solamente cerrar con esta reflexión porque hoy día estamos hablando también de la exposición de niños ni adolescentes eso más que nada presenta por su intermedio muchas gracias diputada Concha tiene la palabra el diputado Trullón gracias 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 presidenta bueno saludar a la ministra subsecretaria queridos estimados colegas estoy escuchando con bastante abertura de mente y de corazón este tema la verdad no quiero no tener antejuicio o prejuicio en relación a este tema estoy convencido de que muchos de nosotros que estamos acá hoy día ya tenemos ciertas preconcepciones y que al parecer tuviéramos las conclusiones listas en nuestra cabeza y por tanto podamos pasar tres meses confirmando o negando lo propio que aparezca acá no quiero cometer ese error me parece que es un tema bastante interesante como para caer en ese error y ojalá no sea tan común ministra lo que me llama la atención fundamentalmente en principio de lo que yo he escuchado en esta exposición que hizo usted es fundamentalmente que de la ley de identidad de género establece un plan del estado de acompañamiento fundamentalmente ese acompañamiento está en un reglamento ese acompañamiento finalmente terminamos en un programa que va de 3 a 17 años donde y lo que me llama la atención que en principio que en ese plan de acompañamiento con un programa especial de 3 a 17 años la voz de los padres desaparece de uno u otro desaparece y toma absoluta preeminencia la voz del menor eso en principio es lo que me llama la atención y usted lo señaló cuál es el principio que debemos precaver o imponer aquí es el interés superior del menor pero lo que me llama la atención que cuál es el interés superior que tenemos que precaver aquí desde el punto de vista del ministerio de salud que usted dirige ministra y es la pregunta que yo le hago porque interés superior del niño o del menor es un principio que se aplica hace mucho tiempo en otras legislaciones sobre todo en temas de familia pero en ningún caso es aceptar la voz del menor el interés superior entonces cuál es ese interés superior y ojalá podamos entre todos buscar cuál es ese verdadero interés del menor que tenemos que precaver cuidar o cautelar en este tema y por eso mi primera pregunta es cuál es ese interés que usted ve que tenemos que precaver y cuál es el interés que está en juego aquí ministra y en segundo y en segundo lugar he escuchado mucho ahora y también como materia de información el enfoque afirmativo el famoso enfoque afirmativo ministra mi pregunta por tanto es ¿existe otro enfoque para acercarnos a este tema? ¿dónde existe ese enfoque? ¿cuál es la forma de me imagino que el enfoque afirmativo no es la única forma de acercarnos al tratamiento de este tema de política pública ¿cuál es ese otro? ¿y en qué consiste? y en tercer lugar me gustaría tener una confirmación o rectificación en términos numéricos muy simple ministra el uso de bloqueadores que se ha señalado y de cirugía en nuestro país en esta materia existe no existe y si existe desde qué año hasta qué año de edad está ocurriendo en nuestro país es decir existen el uso de inhibidores como se llama bloqueadores en qué año en qué año de edad hoy día a los 6 7 8 10 12 14 cuántos casos existen y eventualmente porque usted se ha señalado quizás en forma no muy clara muy específica que se descarta la cirugía ¿cierto? quiero reafirmar ese tema y el uso de bloqueadores de qué año a qué año qué muestra tenemos qué casos tenemos y efectivamente una pauta porque se hablaba ahora de 4.000 casos un colega acá habló de 4.000 casos y viene en unas caras de ustedes sobre todo las subsecretarias que no es así entonces datos duros por favor ministra subsecretaria obviamente con la mejor intención para tener datos serios reales para acercarnos a esta materia pero sobre todo en el uso de inhibidores y bloqueadores y sobre todo cuál es la alternativa al enfoque afirmativo gracias presidente gracias diputado yo voy a hacer algunas preguntas igual y reafirmar la petición de cifras que se han dado acá también de las edades en que empiezan los tratamientos de bloqueadores o de urbanización y también en relación a lo que se dijo que este programa de acompañamiento si es la puerta de entrada me gustaría a la urbanización o bloqueadores que nos pueda entregar ministra esa cifra de los que están en bloqueado los que tienen ya se dijo aquí las cifras que son sometidos programas de urbanización o de bloqueadores cuántos de ellos han estado antes entonces en un programa de acompañamiento y que yo voy a decir aquí cuando se habla harto también del enfoque afirmativo no sé si es afirmativo es como que claro tiende a como a esto de que se quiere precisamente afirmar o sea potenciar fortalecer lo que está diciendo el niño o niña pero y en ese sentido yo hay que usted nos pueda comentar también porque es más un programa de apoyo más que que de acompañamiento yo esa es mi impresión lo veo así como afirmar lo que el niño está diciendo o niña derechamente yo tengo mis matices con eso yo creo que va un poco a reafirmar y a potenciar esto que dice el niño en el entendido de que están hablando del bien superior del niño y en eso quiero plantear eso precisamente ahí coincido con el diputado Ulloa esto del bien superior del niño porque están los principios los que parte la ley cierto que son principios de no discriminación de privacidad de también resguardo y respeto a los derechos del niño que son creo que los últimos principios en los cuales se hace se escribe la ley y luego viene el reglamento donde reafirma nuevamente estos principios pero y hay precisamente yo me voy a la voluntariedad ese es mi punto principal que precisamente en el artículo 7 cuando dice que estos programas deben respetar los procesos individuales de cada niño niña o adolescente así como de su grupo familiar y dice que no puede haber ninguna acción frente a la oposición del niño niña o adolescente no dice de sus padres es verdad pero donde está entonces porque también habla de los representantes legales en el desarrollo de la ley y del reglamento representantes legales entonces donde está el bien superior del niño que son principios que vienen de mucho tiempo y donde también entonces se conjuga o no se contrapone que en mi opinión donde creo que quizás bueno así está la ley pero a mí me parece que ahí hay una contraposición con lo que es el derecho de la representatividad legal de los padres sobre los niños no me parece que pueda solo ser por eso quiero que si nos puede dar el análisis como jurídico de eso porque no puede haber una ley que esté sobre lo que es la constitución donde establece esa representatividad de los padres sobre los niños ese es como un punto yo creo crucial y fundamental porque es eso aquí se ha dicho mucho que se va sobre el derecho de los padres entonces se ha judicializado incluso la voluntad más bien y por eso se ha judicializado y entonces ahí es el punto a mi juicio que es relevantísimo en esto y solo para concluir respecto a información respecto a la reversabilidad se dice también que es reversible que podría detenerse el proceso de bloqueadores de pubertad o de hormonas que nos explique la diferencia entre bloqueador de pubertad yo a lo menos no la tengo tan clara entre hormonización y bloqueador de pubertad pero ¿cuáles son los efectos negativos? porque se dice que es reversible y que en el fondo no pasa nada si la interrumpo desde el punto de vista médico científico ¿qué efectos tiene? ¿qué daño puede generar no solo mental físico biológico también desde la parte psíquica que yo creo que no es menor aquí en estos casos es muy importante y el tema de los bloqueadores de pubertad o hormonización hormona es un medicamento hay un nombre de un medicamento que está señalado en varios estudios pero también saber que porque se ha dicho que no tienen validación o autorización desde el instituto de salud pública a lo menos para esto para este tipo de tratamiento que son para otras cosas para otras ahí no voy a entrar en la parte médica que nos pueda también dar antecedentes sobre ello si es 100% digamos autorizado por el instituto de salud pública para estos procedimientos alguno de los medicamentos cuando un medicamento el que se le entrega se le introduce digamos a la persona niño, niña o mayor se le administra así es la jerga médica se le administra estaba buscando la palabra así que bueno eso ministra muchas gracias le doy la palabra nos quedan 20 minutos máximos bueno voy a tratar de contestar la mayor parte de las preguntas y las otras de que no sé ver la forma de contestársela claro por escrito veamos cómo vamos y con respecto a la terapia voy a partir con el tema de la terapia y la cirugía que son como las más contenciosas no existe un programa estatal como aparece en el documento que nosotros lo entregamos orientado a la compra de hormonas para su uso en adolescentes con disforia de género o género conforme los servicios de salud ellos pueden hacer compras para dotar su arsenal farmacológico de este tipo de medicamentos para otros usos disponen ellos de análogos de la hormona liberadora de gonadotrofina como hormonas esteroidales sexuales que se utilizan en situaciones clínicas distintas como la pubertad precoz ustedes saben que o quizás no saben de que en el tiempo también se ha ido adelantando la edad de la pubertad particularmente en niñas y eso también está de alguna forma asociado en los estudios al aumento del peso hay que tener un peso un cierto peso corporal para que comience la pubertad y eso se aceleró justamente con la pandemia que ustedes saben que los niños han aumentado de peso bueno ese es uno de los usos el cáncer de próstata también en adultos la falla ovárica prematura es decir mujeres que tienen menopausia precoz también se utilizan estos fármacos deben contar con autorización del ISP quedando su prescripción dentro del libre ejercicio de la práctica médica con su respectiva responsabilidad profesional los medicamentos tienen un uso para el cual son autorizados pero los médicos pueden hacer uso de lo que se llama fuera off label pueden indicar una y es parte del ejercicio liberal de la profesión médica y si bien el medicamento fue autorizado para cierto objetivo pueden recetarlo y ser usado en otras circunstancias en materia de terapia hormonal genero afirmativa nuestro país no cuenta con lineamientos para su abordaje en niños niñas y adolescentes o sea nosotros no hemos recomendado ni tenemos una guía clínica para que se hagan estas terapias ahora no todo lo que hacen los servicios de salud se hace con guías clínicas de hecho las guías clínicas empezaron con el auge ahí comenzamos con las guías clínicas y antes lo que había era cuando habían programas tenía en los documentos por ejemplo el programa de salud infantil tenía lineamientos claros de lo que se podía hacer el programa de la mujer pero no todo lo que se hace en los establecimientos de salud cuentan con una guía clínica de hecho nosotros vamos desarrollando guías clínicas o lineamientos que es una parte de una de una pregunta que también se hizo como nosotros no tenemos un programa de hormonización de niños no tenemos un registro de ellos si tenemos un registro de los niños que de hecho lo estamos llevando a una forma más formal del programa de acompañamiento de la identidad de género porque eso sí es un programa tiene o sea es una conjunto de recursos organizados con un cierto objetivo y es un programa del ministerio el tema del uso de la hormona en niños no es parte del programa del ministerio por lo tanto nosotros no tenemos un registro sin embargo como ustedes nos preguntaron el diputado Chalper entre otros nos han preguntado respecto de cuántos niños de los que están en el programa de acompañamiento han recibido hormonoterapia y esos son los datos que nosotros les entregamos los niños que están en el programa de acompañamiento son alrededor de 1900 si no digo mal el número 1962 y preguntados a los encargados si cuántos saben ellos de niños que están en ese programa y que reciben tratamiento son alrededor de 600 y esa es la cifra que mencionó la diputada Schneider con las edades no se entregan son 600 no se entregan hormonas a niños pequeños como yo mencioné en parte de mi presentación sino que las hormonas cuando las indican los médicos que no es un programa del ministerio pero cuando un médico la indica se le indican a los niños cuando están ya en una fase prepuberal con un cierto grado de desarrollo sexual secundario que se dice en grado de Tanner 2 a partir del grado de Tanner 2 no se entregan a niños menores porque evidentemente que alteran el desarrollo entonces la edad de los niños bueno la edad de los niños sí bueno eso lo contestó de hecho la diputada Schneider que dijo que eran todos mayores de 10 años ahora nosotros sí bueno está bien nosotros hemos levantado ¿te escucha? sí por favor ministra para ya pero también sí está bien pero queremos oír la respuesta de parte de la autoridad de la ministra está bien sí pero eso es la edad de los que de los 600 bueno uno de los temas que nosotros tenemos con el sistema de registro es que tenemos que hacerlo más formal como no es parte exacta igual puede ser una cifra que puede cambiar lo que tenemos es el conocimiento de que son niños sobre 10 años eso es lo que tenemos de conocimiento pero no lo no podría yo firmarlo porque pueden haber niños que comiencen su fase prepuderal a los 9 años pero normalmente no es antes de eso de lo que se indica no claro no puede ser desde los 9 pero eso ministra no a nosotros se nos ha informado que es los 10 años pero no es un registro es una consulta que nosotros hicimos para poder responderle a los diputados que nos han preguntado respecto a esta materia nosotros vamos a volver a hacer la consulta para mejorar la información pero eso es lo que nosotros sabemos pero de ninguna manera lo que quiero decir que de ninguna de ninguna manera de ninguna manera se están entregando hormonas por esta razón a niños de 3 años y recordar que de este tipo de hormonas se le entregan a los niños con pubertad precoz por lo tanto esos niños si pueden ser más pequeños o sea depende de la causa por la cual se está entregando el medicamento pero como parte de una indicación que hace algún especialista relacionado con este tema en un sentido que ellos lo ven necesario para prolongar de alguna forma en la etapa prepuberal y que el niño se sienta con menor angustia dependiendo de la evaluación caso a caso y eso lo hacen los médicos en distintos lugares del mundo no solo aquí en Chile eso no se hace en una edad antes de de la edad en que ya comienza en las primeras etapas de la de prepubertad con un cierto cambio ya en los caracteres sexuales secundarios bueno nosotros esto lo preguntamos a través de un correo electrónico a los servicios de salud así que eso eso es lo que estaba diciendo de que vamos a seguir haciendo esas consultas para mejorar los datos que tenemos y tener más certeza respecto a esa información ahora esto es los niños que dentro del PAIC nosotros entendemos que han tenido ese tratamiento niños por fuera del programa en el sector privado no tenemos ese registro no sabemos cuántos niños puedan hacer e insisto nosotros no tenemos una una un programa respecto a esta situación y por eso no tenemos los registros según lo manifestado por la sociedad científica y los equipos clínicos que trabajan en esto en la red asistencial sus criterios para hacer la terapia hormonal se basan en alineamientos internacionales sin perjuicio de la aplicación de la lelex artis médica o sea nosotros no lo hemos aprobado ni tampoco lo podemos prohibir porque lo han hecho ellos o podríamos eventualmente prohibir si llegamos a la conclusión de que generara un efecto negativo pero eso depende efectivamente de cómo va evolucionando la evidencia respecto al tema de la evidencia nosotros hemos revisado la evidencia el informe CAS revisó la evidencia la discusión con el informe CAS más que de su revisión de la evidencia de las conclusiones que sacaron en relación a la revisión de evidencia en definitiva son evidencias que no son suficientemente sólidas porque no teníamos un conjunto ni un seguimiento suficientemente largo como para apreciar adecuadamente y con suficiente poder incluso estadístico de diseño cuáles son los efectos que en el fondo se espera de ellos con respecto a las intervenciones quirúrgicas después puedo volver un poco más al otro tema con respecto a intervenciones quirúrgicas que pudieran estar asociadas a reafirmación de sexo genérica nosotros no tenemos un programa de cirugías ni para adultos ni para niños no tenemos un programa porque de hecho en el de adultos que si está aprobado en el programa de alguna manera no tenemos financiamiento y nosotros priorizamos el financiamiento para las hormonas de los adultos en el caso de los niños nosotros por cierto que no tenemos ningún programa de realizar intervenciones quirúrgicas para que estén relacionadas a la reafirmación sexo genérica y no las tenemos en menores de edad nosotros por lo tanto no podemos obtener ese dato tampoco de los sistemas de registro nosotros hicimos una búsqueda para responderle a los parlamentarios atendiendo a su lógica ya que tenían registros de personas incluso periodistas diciendo no pero yo conozco casos nosotros buscamos como no existe un código único de intervención quirúrgica hicimos un cross un cruce de base de datos se generó un protocolo de búsqueda a través del departamento de estadística e información en salud buscando intervenciones quirúrgicas relacionadas con posible reafirmación sexo genérica en menores de 18 años en el periodo 2004-2024 que es lo que contestamos en el oficio a la persona que creo que usted fue usted mismo diputado se detectaron 42 casos que cumplen con esos criterios señalados en el protocolo y que podrían eventualmente corresponder a cirugías asociadas a reafirmación sexo genérica de hechas solo 6 son establecimientos públicos la mayoría de ellas las 36 distintas fueron en establecimientos privados y fueron detectadas entre 2009 y 2019 todas ellas en personas de 17 años no se encontraron registros en los últimos 5 años en el sector público y los restantes 36 como ya mencioné eran en establecimientos privados también se nos ha preguntado en alguna oportunidad si tenemos policlínicos trans nosotros no tenemos una norma de abrir ni establecimientos que se llamen de esa naturaleza nosotros lo que tenemos lo que tienen algunos hospitales donde hacen el programa trans de adultos es que destinan una consulta para atender a esos pacientes dentro de los CDT SRS o en la consulta de especialidad eso con respecto al tema de cuántos niños y cuántos tienen hormonas y espero que se haya entendido por qué tampoco tenemos el registro exacto porque no es un programa del Ministerio de Salud ciertamente cuando el Ministerio toma conocimiento de que existe una terapia que está siendo indicada es relevante hacer un lineamiento por eso ahora están en elaboración los lineamientos cuando estábamos en elaboración de los lineamientos para los adultos y los niños surgió el informe CAS y por eso pusimos una pausa entonces nosotros lo que quisimos hacer fue una pausa dada la incertidumbre que existe respecto al tema de la evidencia para tener tiempo de analizar para pedirle a la OMS a ver cuál es su opinión para preguntarle a los expertos para lo cual se convocó a estos expertos que se convocó a través de las sociedades científicas nos indicaron a dedo y en este ejercicio que ustedes mismos también nos han llevado también hemos decidido revisar efectivamente los lineamientos porque nos damos cuenta que hay uno del 2021 y otro del 2023 y que tiene algunos temas que no están actualizados y que es importante también generar una actualización de todo ello Ministra Sí, pues nosotros o sea la circular la firmaron los subsecretarios Ministra yo lo que le quería pedir es que nos pueda porque usted decía bien que va a seguir respecto a las cifras a las edades que fue una pregunta de los 600 niños y usted lo va a preguntar a los servicios nosotros entendemos que son los mayores son todos mayores de 10 años pero lo vamos a corroborar porque solamente lo pregunta hicimos un levantamiento rápido de la información dada la solicitud de los mismos parlamentarios eso le iba a plantear porque como el tema de la edad es fundamental en esta comisión como también la autorización de los padres que son temas que no lo podemos dejar de decir que son un tema y quizás son el tema que dieron o eligen a la comisión por eso que le pido que lo pueda enviar se lo vamos a oficiar igual para pedirle eso en lo que ustedes tengan por lo que cuenten así que puede continuar sobre el oficio un segundo diputado Caiced muchas gracias antes de que continúe la ministra si nos pudiesen hacer llegar también la cantidad de estas intervenciones que fueron financiadas con recursos públicos y si efectivamente se realizaron estas operaciones que dice la ministra a menores de edad en cuantos casos inició acciones legales muchísimas gracias lo vamos a dejar después al final en el oficio que vamos a incorporar las diferentes consultas pero quería hacer el punto en eso ¿es sobre el oficio diputado? porque esperemos que termine la la ministra porque va a quedar algunos minutitos y ahí le damos ya o prefiere ya mejor ya es que era por lo operativo porque si no ya ministra concluye concluye y después le damos va a ser difícil concluir hasta donde si no ahí le damos el minuto antes le doy a la diputada para que no la invitamos a otra sesión si se preguntó sobre antecedentes de los estudios de la FDA efectivamente la FDA y casi todos los medicamentos cuando se aprueban tienen que demostrar cuáles son los posibles efectos adversos distinto es cuando ya está en una fase de uso de uso clínico porque todo esto estas investigaciones y efectos adversos se van haciendo en estudios preclínicos mientras se van aprobando los medicamentos una vez que entra en uso la verdad a nivel poblacional se hacen otro tipo de estudios y se evalúa si efectivamente se presentan y con qué frecuencia se presentan los distintos efectos adversos en el mismo informe CAS habla efectivamente de la evidencia respecto al beneficio del punto de vista de la sintomatología de salud mental de la terapia hormonal y también de la psicoterapia que fue parte de una pregunta también que hizo la diputada y el acompañamiento psicosocial si tiene evidencia y de hecho por eso se recomienda una evidencia una evidencia sólida con respecto al tratamiento hormonal existe evidencia de beneficio pero le falta solidez pero también existe como en todo medicamento efectos adversos que tampoco tienen una evidencia a nivel poblacional que se hayan manifestado de la manera con una frecuencia o con una gravedad de la manera que está estipulado en los mismos panfletos que uno le entregan con los medicamentos que si usted revisa cualquier medicamento que uno consuma va a ver que los efectos adversos son varios que son los que se van identificando en estos estudios previos entonces no hay una evidencia sólida respecto al tema de ni de los efectos adversos de la frecuencia y de la gravedad pero si están presentes y de hecho por eso uno como médico cuando indica una terapia tiene que evaluar el riesgo y el beneficio para la persona cuando una mujer toma anticonceptivos orales aumenta su riesgo por ejemplo de coagulopatía y de trombosis cuando una mujer toma terapia hormonal postmenopáusica también tiene riesgo de reemplazo hormonal cuando uno toma cualquier medicamento en realidad y sobre todo si va a ser un medicamento de uso crónico es donde más uno tiene que discutir con el paciente en este caso con los padres etcétera en el caso de los adultos que el programa cuáles son los riesgos y beneficios y las posibles manifestaciones hay gente que no tolera bien las hormonas de hecho de ningún tipo ni siquiera los anticonceptivos que se usan en forma masiva y ahí se van tomando las opciones en la libertad y en la discusión que debería ser siempre de los riesgos y los beneficios entonces los lineamientos que nosotros hacemos tiene que aparecer esa etapa en el fondo en que se discuten y se van a conocer adecuadamente porque es parte del derecho de los pacientes cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de manera que se tenga una decisión informada el tema de los tres años que se ha mencionado en distintas instancias bueno los niños de tres años la verdad es que en la familia a veces se generan se genera preocupación inquietud porque un niño de sexo masculino comienza y quiere jugar con las aditas quiere quitarle las barbies a las hermanas y la gente a veces la familia se pone nerviosa con eso y en realidad el que se incorpore tan pequeños al acompañamiento justamente para acompañar a esa familia en un acompañamiento psicosocial que no es una terapia porque recordemos que estas profesiones no están haciendo una acción terapéutica porque además no ha habido ningún médico que le haya diagnosticado ningún trastorno es un acompañamiento psicológico y social a la familia para que entienda que estos procesos muchas veces son naturales que no exista una inquietud algunos de esos niños van a derivar evidentemente en una algunos de ellos en una disconformidad con su género pero eso se va a acentuar más adelante y la edad temprana tiene que ver con que los niños en esas edades empiezan a manifestar conductas relacionadas con el género y eso le genera a veces disconformidad a la familia que el niñito juega con Barbie la gente no quiere ver eso entonces se pregunta tendríamos que hacer algo etcétera y por eso se ofrece el acompañamiento el acompañamiento no es para afirmar que el niño sea trans o tenga género disconforme sino que es para acompañarlo a través de ese de ese proceso eso es lo que se se pretende existen alternativas pero que la verdad es que ambas reconocen la diversidad la diversidad de género ambos son ambos son respetuosos de eso algunas son que se llama como de escucha atenta creo que es el el nombre versus género afirmativo pero son bastante similares les podemos entregar una un documento en que compare ambos enfoques para que lo que lo lo entiendan con mayor con mayor detalle pero pero el niño de tres años no es que los niños de tres años si llegan al al programa y de hecho dijimos que el 98% de los niños de hecho son mayores de 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 13 de 10 de 10 años 98% son mayores de 10 años no va a llegar solo evidentemente llega llega porque que los padres son los que están eh preocupados por por su por algún tipo de manifestación que que les genera algún problema o de los colegios pero el director del jardín el director del jardín lo lo podría enviar en los en el sentido natural si es que a los padres les genera algún alguna situación con respecto a la judicialización que aquí se ha mencionado varias veces nosotros hemos pedido esos antecedentes de judicialización no los tenemos si lo hemos visto en la prensa pero no tenemos antecedentes ni tampoco pero voy a preguntar porque nosotros estamos eh levantando toda la información no no tenemos antecedentes de que haya habido reclamos en las mil novecientas familias finalmente o niños jóvenes que están en este programa respecto al enfoque eh de la del programa de acompañamiento de identidad de género igual lo vamos a corroborar vamos a preguntar a las oficinas de información y reclamo pero hasta el momento no tenemos antecedentes eh respecto a aquello no tenemos ningún problema en levantarlo y si quieren en el oficio también nos preguntan respecto a la si ha habido reclamos en la OIRS en las personas que están eh y que sus jóvenes están en en el programa de acompañamiento de la judicialización nosotros les preguntamos a algunas personas que tuvimos en reunión de lobby si tenían los antecedentes pero no no los no los tenían o sea no los tenemos todavía hasta la fecha con respecto al tema de la de la del consentimiento estamos en la hora que se ha emitido un informe en derecho pero yo soy médico yo debo reconocer mis invitaciones no sé si pedirle al abogado que me acompañe el ministerio que pueda explicar el alcance de la ley respecto al consentimiento o podemos tener un escrito en la próxima sesión yo le voy a decir ministra estamos con el tiempo porque aquí hay sesión en esta hay sesión nuevamente y yo siento perdón colega ordenemos eh yo siento que aquí falta no podemos hacer esto así como tan a la carrera porque es un tema muy importante hay que darle el tiempo así que por lo tanto le vamos a invitar a la próxima sesión que es la subsiguiente semana para citar citar perdón para concluir no no toda la sesión voy a dar una hora porque ahí vamos a incorporar otro otro elementos pero para que nos pueda ahí sobre precisamente la parte ya entrar en la parte de los padres y también de la reversabilidad o los efectos que pudiese tener y cuántas experiencias hay respecto de eso los que después dicen no sigo hay testimonios de eso también entonces vamos a dejarlo para terminar la parte ya del ministerio de salud con usted digamos porque van a haber otros invitados y vamos a ver cómo hacemos más eficiente después como por bloques por ministerio en fin pero le doy las gracias porque ha sido muy interesante nos quedamos igual como con gusto a poco y con harta pega hay que terminar les pido que a un minuto un minuto así que le da 30 segundos a la diputada Concha pero la diputada Concha que me está es que no no sé si alcanza mejor lo vemos para la próxima sesión la próxima sesión vamos a probar el oficio voy a tomar el acuerdo voy a tomar el acuerdo para oficiar solicitando los antecedentes perdón lo tengo aprobado va a ser el oficio del ministerio sí lo apuntamos el otro oficio que yo pedí también de las personas jurídicas eso está de las entidades jurídicas también gracias las entidades jurídicas que están autorizadas para prestar los programas presidente de los reclamos igual que establecido en el oficio ya sí fue lo que planteé y como ministra iba a tener en el oficio para tener claridad lo que es la prioridad para la próxima sesión lo vamos a plantear en eso en la edad en la parte de la en la autorización de los padres así que y los reclamos ¿sí? habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta ¿sí?